Caminando hacia hacia... Ya hemos llegado, hombre. Montañas, neva... Efe, ya llegamos, ya. ¡Ah! Muchísimas gracias. Bueno. Muy amable. Desde el sur al puerto son 100 euros, Efe. Que sean 200. Hombre, ha sido a gusto trabajar, cachidi, eh. Ahora sí, me disculpa. Oiga, Efe. ¿El dinero? Ya me lo dará cuando pueda. Oiga, págame antes de irse. No se preocupe, soy el señor Marqués de Tincas Quisiera. Sí, sí, pero aquí los marqueses también pagan. En cuanto venga mi señora, se le abonará la policía. ¿Y dónde está su señora? Pues ya tenía que estar aquí. Estará al llegar. Estará al llegar. Oiga, 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 jefe. Que yo tengo cosas que hacer. Yo tengo cosas que hacer y no puedo estar aquí esperando. Pues váyase tranquilo, hombre. Yo le disculpo ante mi señora por no poderla esperar. No, 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 no. Pues usted la llama o algo porque yo no voy a estar aquí. Hombre, faltaría más. ¿No será cancerígeno este utensilio? No lo sé, no sé si es cancerígeno. Llame usted, hombre. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy el señor Marqués. Oiga, oiga, oiga. Pero que se lleve. No lo traga usted. 100 euros más. 400 me costó el móvil. 500 euros. Ya, ya, ya. Sí, dígame. ¿Sí? Oye. Mira, soy el señor. Buenas tardes, señor. Mira, te oigo muy mal. Es que este móvil no tiene casi cobertura. A ver. ¿Me oyes mejor ahora? Venga. Ahora me oyes. Señor, no lo oigo bien. ¿Podría acercar la boca al móvil, por favor? Oiga, pero te compórtese. Sí. Caballero, que me va a manchar los sillones. Que sí, que es... Dile... Mira, no te oigo. No te oigo. Hace el favor. Hace el favor de decirla que se ponga. Los zapatos y los sofás. Disculpe, señor. Me temo que eso será imposible. Un momento. Señor, llevo años a su servicio. Y me veo obligado a confesarle que la señora, desde el momento en el que yo llegué a esta casa, tiene un amante. ¿Cómo? ¿Qué dices, insensato? Oiga, jefe. Señor, la señora tiene un amante desde hace años. Y en este momento están en su habitación haciendo el amor. Y yo no pienso entrar. Hace el favor de... Oiga, oiga, oiga. Escuchar. Pero, pero, pero... Escúchame, escúchame, escúchame. ¡Cállese, hombre! ¡Cállese, que estoy hablando por teléfono! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza de servicio! ¡Ah! Monárquico tenía que ser el hombre este. ¡Ah, un republicano! ¡Ah! ¡Cállese! ¡Ah! 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 Cuando oigas, no te preocupes de nada, porque yo me responsabilizo de todo. Te voy a cuadriplicar el sueño. Hay, hay que ver. ¡Hace el favor! El marquesito este. El favor de ir inmediatamente a mi despacho. ¡Los sofás! ¡Los sofás! ¡Los sofás! ¡Los sofás! ¡Ay, encima me rompe la boca! ¡Quiere usted callarse, hombre! ¡Efe! Por favor diga a mi despacho, coge usted, coge mi pistola, vete a su dormitorio y les matas a los dos. ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ay, qué bestia! ¡Eres un bestia! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! 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 Señor. Señor. He hecho lo que me ordenó. Muy bien, muy bien. No te preocupes de nada. Yo me responsabilizo de todo. Ahora, envuelve los cuerpos. Bájalos al invernadero, que ahora mismo voy. Disculpe, señor. En esta casa, carecemos de invernadero. Pero, pero, pero... ¿Cómo? Nada del vuelto. Pero... Pero no es el 63422. ¿Cómo? ¿Qué? Parece que no hay saldo. ¿Cómo? Parece que no hay saldo. ¡Hala! Para cuando vea a mi señora de atiende. ¿Qué? ¡Ven! 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 Voy! ¡Almanacore! Gracias.